Comentando que hasta donde yo sé pues la procuradora es alguien muy comprometida con su puesto hasta el momento pues desconocemos de una renuncia anticipada y de una negación del Poder Ejecutivo. Son problemas muy difíciles, yo les comentaba que ojalá ella estuviera reduciendo su vigilancia porque pues ya los procuradores a nivel estatal y a nivel nacional pues son las partes más emblemáticas o más simbólicas de esta situación de ataque.